Si tú quisieras Me estaría a tu lado la vida entera Por completo te entregara en esta tierra Sería el hombre más feliz si tú quisieras Tú bien sabes que te quiero Sin tu amor siento que muero No seas así Y a mi corazón No lo hagas sufrir y dile que sí O él morirá sin ti Corazón, con todo el cariño para ti El abelino Tú bien sabes que te quiero Sin tu amor siento que muero No seas así Y a mi corazón No lo hagas sufrir y dile que sí O él morirá sin ti